Al motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan ha establecido un servicio de cita previa para el acceso al cementerio municipal. Ya se puede solicitar vía telefónica contactando con los servicios de cementerio en el teléfono 661-467-096 o a través de la app de las floristerías al adquirir los centros florales. El horario de apertura del cementerio ya se ha ampliado desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Se han establecido 11 turnos diarios de entrada para las fechas de entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, cada uno de ellos de una hora de duración. Podrán acceder dos personas por sepultura, si bien se harán excepciones con las personas con problemas de movilidad. Recordamos que otro cauce para obtener día y hora será a través de las floristerías, una medida del Ayuntamiento como apoyo al comercio local. Las personas que adquieran centros florales en estos establecimientos comerciales podrán solicitar a la vez la gestión de la cita previa. A través de una aplicación, los comerciantes de las floristerías facilitarán este servicio a sus clientes, siguiendo siempre las indicaciones de los trabajadores municipales del cementerio. También se puede buscar la cita a través de la página web del Ayuntamiento. En cuanto al acceso al cementerio, habrá dos puntos de entrada por la puerta principal para el acceso a los patios 1 y 2 y la conocida como puerta de servicio para los patios 3, 4 y 5. Se han trazado itinerarios de entrada y salida a través de los paseos principales, donde no está permitido detenerse para evitar aglomeraciones de personas. Junto a los accesos, se han establecido dos zonas de tránsito para hacer más fluida la circulación e impedir la mezcla de los flujos de entrada y salida. Para la misa del Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, el acceso estará restringido a 100 personas, todas ellas sentadas y con sillas dispuestas con la distancia de seguridad establecida. Gracias por ver el video.